En la vida, cuando nos damos cuenta de que nuestros amigos tienen un problema, aunque sepamos que eso está mal, a menudo optamos por callarnos. ¿Qué hay detrás de nuestra preocupación por poner en evidencia sus defectos y avergonzarlos? ¿Este tipo de comportamiento beneficia o perjudica a las personas? Para averiguarlo, ¿ve el vídeo de testimonio cristiano Un buen amigo mira para el otro lado? La hermana Bárbara y yo nos conocimos hace dos años y entablamos una buena relación. Cuando charlábamos, nos parecía que podíamos seguir sin parar. A menudo hablábamos de nuestras experiencias y de lo que habíamos aprendido de ellas. Cada vez que le pasaba algo, venía a buscarme. Y si yo tenía un problema, quería compartirlo con ella. Ella siempre me hablaba con paciencia. Y yo apreciaba mucho esta estrecha relación que teníamos. Sentía que era genial tener a una hermana a mi lado que pudiera ayudarme y apoyarme. El año pasado, escuché sin querer a Bárbara charlando con unas hermanas sobre sus grandes resultados en su labor evangélica. Cuántas nociones tenía la gente a la que predicaba. Y que luego, al orar y confiar en Dios, enseñándoles y leyéndoles su palabra, aceptaron la obra de Dios en los últimos días. Vi que las hermanas la miraban con admiración después de escuchar eso, rondándola con todo tipo de preguntas, buscando buenos caminos de práctica. Me sentí algo preocupada y pensé, su labor de evangelización va muy bien, pero solo hablaba de sus buenos resultados, no del camino concreto que había tomado, ni daba testimonio de cómo Dios la había guiado en este tiempo. Pero, ¿no estaría presumiendo al hablar así? Días después, la hermana Faye me dijo, Bárbara tiene mucho talento y ya ha conseguido grandes resultados en su trabajo de evangelización. Dijo que un líder incluso le pidió que hablara en una reunión. Mi corazón se estremeció al escuchar esto. ¿Por qué dice Bárbara estas cosas? Faye la admira mucho ahora, pero esto no es bueno para ella. Ya. Vi que Bárbara siempre presumía de los buenos resultados que obtenía cuando cumplía con su deber. Y me sentí un poco incómoda. Dios nos ha enseñado que presumir y enaltecerse es signo de un carácter satánico, por lo que sería peligroso seguir así. Claro. No podía continuar así. Debía encontrar la oportunidad de señalárselo a Bárbara. Pero cada vez que pensaba en contarle este problema, yo dudaba. Recordé alguna experiencia de años atrás. Mi compañera, Jani, recitaba doctrinas y reprendía a los demás con superioridad, pero nunca se autoanalizaba. Yo misma le comenté este problema. Y no solo no lo aceptó, sino que sacó a relucir mis fracasos y transgresiones pasadas. Después de eso, incluso no me saludaba. Esto fue muy doloroso para mí. En otra ocasión, la hermana Roxana se desvió del tema durante sus enseñanzas y se lo señalé. Más tarde se sinceró conmigo y dijo que se sintió avergonzada y reticente cuando le señalé su problema y que había sentido que yo quería ponerle las cosas difíciles y no compartió sus enseñanzas en más reuniones. Aunque ella siguió buscando, reflexionando y reconociendo sus problemas, escucharla decir esto fue realmente difícil para mí. Después, me sentí recelosa de señalar los problemas ajenos. Pensé en lo buena que era mi relación con Bárbara y me preguntaba si, de señalarle su problema, ¿se sentiría en una posición incómoda? ¿Qué haría yo si no me escuchara y se volviera recelosa de mí si ella sintiera que yo estaba exponiendo sus problemas y después me negara el saludo? Nos cruzábamos mucho todos los días. La situación sería incómoda. Tampoco se daba siempre esos aires. Tal vez, leyendo la palabra de Dios, ella podría reflexionar. No importaba, me quedaría callada. Si no le decías nada, no se daría cuenta de su problema. Sí. A veces, cuando señalamos los errores de los demás, no progresamos. Quizá nuestras palabras no son sabias o se nos escapa el punto clave, pero nuestros fracasos no deben impedir identificar los problemas. Sí. Un día, Bárbara me dijo que algunos hermanos y hermanas le habían hecho sugerencias. Decían que le gustaba presumir y hacer que los demás le admiraran en sus enseñanzas. Esto la había incomodado. El corazón me dio un vuelco cuando la escuché decir esto. La verdad es que yo también la había visto lucirse últimamente. pero por miedo a dañar nuestra relación, solo había hecho la vista gorda y no le había dicho nada. ¿No era esta la oportunidad perfecta? ¿No debería hablar también de los problemas que había visto? Sí. Sí. Pero luego pensé que su situación ya era complicada. Me pregunté si ella no podría soportarlo si yo hablaba. Que Bárbara te buscara debe significar que no entendía realmente su problema. Hablar le habría ayudado muchísimo. Sí. Me di cuenta de que tenía que señalarle los problemas que yo había visto. Pero me preocupaba que me creyera dura y que se distanciara de mí. Así que pensé qué tono de voz utilizar y cómo expresarme para tener más tacto y no hacerla sentir avergonzada. Así que solo traje a colación ejemplos de cómo yo misma me había enaltecido y había alardeado en el pasado. Y cómo después reflexioné y lo entendí. Y solo de pasada toqué brevemente su problema. Temía avergonzarla y le dirigí unas palabras. Todo el mundo tiene un carácter corrupto y es normal mostrarlo. Yo también lo hago. Siempre he sido arrogante y engreída y suelo presumir. Pero debes tener la actitud correcta hacia ti misma. Ella no respondió a mis palabras. Pero entonces ocurrió algo que volvió a preocuparme otra vez. En una reunión, Bárbara compartía su comprensión de la palabra de Dios y habló de una experiencia que tuvo difundiendo el Evangelio. Habló de cómo predicó a un pastor que siempre había creído en el Señor. El hombre había escuchado muchos rumores. No aceptaba el Evangelio después de que se le predicara. Entonces ella había ido a debatir con él y con unos pasajes de la palabra de Dios había refutado sus nociones y finalmente poco a poco aceptó la obra de Dios de los últimos días. Cuando terminó de hablar, la atención de todo el mundo se centró en su experiencia evangélica y lejos de la palabra de Dios. Yo ya estaba un poco preocupada. ¿Nos estaría desviando del tema? Aunque ella estaba compartiendo su experiencia evangélica, cuando terminó, todos empezaron a admirarla y a tenerle una gran consideración. ¿No era eso precisamente presumir? Quería señalárselo y que dejara de hablar de este tema, pero no me salían las palabras. Si la interrumpo delante de la gente, ¿no se sentirá realmente avergonzada? Era cierto que Bárbara había obtenido algunos resultados en su trabajo evangélico. Así que si le digo esto, ¿no pensarán que es porque estoy celosa y la fastidio a propósito? Quizás sus intenciones son buenas y no está tratando de presumir. Así que no pude hablar, pero no me tranquilicé para reflexionar sobre la palabra de Dios. y mis enseñanzas no fueron iluminadas. Solo compartí unas palabras poco inspiradas y la reunión tocó a su fin. Esa noche me la pasé dando vueltas en la cama sin poder dormir. No podía dejar de pensar en las cosas que Bárbara había comentado para lucirse en la reunión y sobre las miradas de admiración en las caras de todos. Lo que ella compartió no dio a los otros la comprensión de la palabra de Dios, sino que llamó la atención de todos sobre su propio trabajo evangélico. La reunión no había logrado nada bueno. Por miedo a avergonzarla, no dije nada y no protegí la vida de la iglesia. ¿Era complaciente con los demás y sin sentido de la justicia? Recordé un pasaje de la palabra de Dios. Deberías examinarte para ver si eres una persona correcta. ¿Estableces tus metas e intenciones teniéndome en mente? ¿Dices todas tus palabras y llevas a cabo tus acciones en mi presencia? Yo examino todos tus pensamientos e ideas. ¿Acaso no te sientes realmente culpable? ¿Piensas que la próxima vez podrás reponer el comer y el beber que Satanás ha robado esta vez? Así que ahora lo ves claramente. ¿Es esto algo que puedes compensar? ¿Puedes recuperar todo el tiempo perdido? Debéis examinaros con diligencia para ver por qué no se comió y se bebió en las últimas reuniones y quién provocó este problema. Debéis hablar uno por uno hasta aclararlo. Si no se restringe duramente a la persona en cuestión, los hermanos y las hermanas no lo entenderán y entonces volverá a ocurrir. Vuestros ojos espirituales están ciegos y los que sí ven no se preocupan por ello. No se levantan y hablan y también están ciegos. Los que ven pero no hablan están mudos. Hay muchos con discapacidades. Amén. 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 La palabra de Dios me afligió mucho. Pensé en cómo Bárbara se había desviado en sus enseñanzas. Hizo perder el tiempo a todos y afectó a las reuniones. Pero me limité a mirar en silencio. Yo solo pensaba, ¿sabía que Bárbara se estaba desviando del tema? ¿Por qué no protegí la vida de la iglesia? ¿Por qué no dije nada y fui complaciente? En primer lugar, no tenía claro si las acciones de Bárbara obedecían a su deseo de enaltecerse y alardear. Ella tenía experiencia en la difusión del Evangelio y la enseñanza de estas experiencias podría ser beneficiosa para los demás. ¿Esta forma de compartir sus enseñanzas podría ser un alarde? Y me preocupaba no ver las cosas con claridad, que mi forma de hablar la coartara. Y que los demás pensaran que yo decía estas cosas por celos. ¿Cómo resolviste ese problema? Al día siguiente en la reunión, planteé mis preocupaciones y pedí ayuda a algunas hermanas. Leímos juntas un pasaje de la palabra de Dios. La humanidad corrupta puede enaltecerse y dar testimonio de sí misma, pavonearse e intentar que la tengan en gran estima. Así reacciona la gente cuando la gobierna su naturaleza satánica, algo común a todos los corruptos. ¿Cómo se enaltece y da testimonio de sí misma a la gente? ¿Cómo logra este objetivo? Da testimonio de cuánto trabajo ha realizado, de cuánto ha sufrido, de cuánto se ha esforzado y el precio que ha pagado. Emplea estas cosas como el capital con el que se enaltece, lo cual le da un lugar superior, más firme y más seguro en la mente de las personas. De modo que son más las que la estiman, admiran y respetan y hasta la veneran, idolatran y siguen. Para lograr este objetivo, la gente hace muchas cosas que en apariencia dan testimonio de Dios, pero en esencia da testimonio de sí misma. ¿Es razonable actuar así? Se sale del ámbito de la racionalidad, no tiene vergüenza. Da testimonio descaradamente de lo que ha hecho por Dios y de cuánto ha sufrido por Él. Incluso presume de sus dones, talentos, experiencias, habilidades especiales, de sus métodos inteligentes de conducta, de los medios por los que juega con las personas, etc. Su método de enaltecimiento de sí misma consiste en pavonearse y menospreciar al prójimo. Además, disimula y se camufla para ocultar sus debilidades, defectos y deficiencias a los demás y que éstos sólo lleguen a ver su brillantez. Ni siquiera se atreve a contárselo a otras personas cuando se siente negativa. Le falta valor para abrirse y hablar con ellas y cuando hace algo mal, se esfuerza al máximo por ocultarlo y encubrirlo. Nunca habla del daño que ha ocasionado al trabajo de la iglesia en el cumplimiento del deber. Ahora bien, cuando ha realizado una contribución mínima, se apresura a exhibirlo. No ve la hora de que el mundo entero sepa lo capaz y competente que es, el alto calibre que tiene, lo excepcional que es, mucho mejor que las personas normales. no es una manera de enaltecerse y dar testimonio de sí misma. Amén. 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 A través de la palabra de Dios, comprendí que una señal de los anticristos que se exaltan a sí mismos es cómo alardean de sus dones, de sus puntos fuertes, sus contribuciones y logros ante los demás, para que la gente los considere talentosos y capaces y ganarse así su respeto y admiración. Sí. Sí. Difundir el Evangelio de Dios es algo positivo. Con sus puntos fuertes como obrera del Evangelio, si Bárbara hubiera compartido sus dificultades, cómo había experimentado la obra de Dios, lo que había ganado y aprendido de esto y las buenas sendas de práctica reunidas, esa enseñanza habría sido edificante. Sí. Pero Bárbara solo hablaba de cuántas personas había convertido, de lo que sufrió, del precio que pagó. Pero nadie que la escuchara lograba una mayor comprensión de Dios o tenía mayor claridad sobre cómo practicar o abordar los diferentes temas. Pero solo aprendían más sobre ella y sabían que ella tenía dones para compartir el Evangelio y que se apasionaba más que los demás. Todos la alababan y envidiaban y se sentían profundamente inadecuados. Vi que los resultados de presumir y los de enaltecer y dar testimonio de Dios no eran los mismos. Sí. Sí. Al predicar el Evangelio te encontrarás con problemas y puedes volverte negativa. Si evitas hablar de esto y solo hablas de lo que has sufrido y de los resultados que has conseguido, corres el riesgo de engañar a la gente y hacer que te admiren. Sí. A través de la enseñanza, mis puntos de vista anteriores se confirmaron. Y concluí que lo que Bárbara decía no era un testimonio de Dios, sino que lo decía para alardear. Revelaba un carácter de anticristo que provocaría el odio de Dios. Las hermanas también me recordaron que Bárbara podría no ser consciente todavía del carácter corrupto que mostraba y que habiéndolo visto, deberíamos señalárselo con cariño. No podíamos ser complacientes por proteger nuestras relaciones. Las palabras de las hermanas me llenaron de vergüenza y decidí hablar con Bárbara lo antes posible. Cuando la reunión se acabó no pude quedarme tranquila. Ya había visto los problemas de Bárbara pero no me atreví a señalárselos. Cuando dije algo pasé de puntillas por el problema sin conseguir nada. Lo que significa que Bárbara nunca reflexionó ni tomó conciencia de ello. Me llené de culpa ante estos pensamientos y me pregunté «Normalmente soy muy alegre con Bárbara y le cuento todo. Entonces, ¿por qué me cuesta tanto señalar sus problemas? ¿Por qué no me salen las palabras?» En mi búsqueda y reflexión leí la palabra de Dios. Dios Todopoderoso dice «Todos vosotros tenéis una buena formación. Todos prestáis atención a ser refinados y discretos al hablar, así como a la forma como habláis. Sois diplomáticos y habéis aprendido a no herir la dignidad y el orgullo de los demás. En vuestras palabras y acciones dejáis margen de maniobra a las personas. Hacéis todo lo posible para que las personas se sientan tranquilas. No ponéis al descubierto sus cicatrices o defectos y tratáis de no herirlas ni avergonzarlas. Ese es el principio relacional que sigue la mayoría de la gente al actuar. ¿Y qué clase de principio es este? es conspirador, escurridizo, astuto e insidioso. Los rostros sonrientes de la gente ocultan muchas cosas malévolas, insidiosas y despreciables. Aquellos que se apegan a un término medio son los más siniestros. Intentan no ofender a nadie, son aduladores, están de acuerdo con las cosas y nadie puede verlos tal como son. Una persona así es un satanás viviente. Hay un principio en las filosofías de vida que dice callarse los errores de los buenos amigos hace la amistad larga y buena. Esto significa que para preservar una relación amistosa uno debe guardar silencio sobre los problemas de su amigo, incluso si los percibe claramente y que debe defender los principios de no atacar la dignidad del otro ni exponer sus deficiencias. Han de engañarse mutuamente, ocultarse el uno del otro, intrigar contra el otro y aunque sepan con claridad absoluta qué clase de persona es el otro, no lo dicen abiertamente, sino que emplean métodos taimados para preservar sus relaciones amistosas. ¿Por qué querría uno preservar esas relaciones? Se trata de no querer hacer enemigos en esta sociedad dentro del grupo, lo cual significaría someterse a menudo a situaciones peligrosas. Como no sabes de qué manera te perjudicará alguien después de que hayas expuesto sus defectos o le hayas hecho daño y se convierta en tu enemigo y como no deseas colocarte en esa situación, empleas es el principio de las filosofías para vivir que dice nunca golpees a nadie por debajo del cinturón y no exponga sus defectos. A la luz de esto, si dos personas mantienen una relación de este tipo, ¿consideran que son verdaderos amigos? No son verdaderos amigos y mucho menos son el confidente del otro. Entonces, ¿de qué tipo de relación se trata exactamente? ¿No es una relación social fundamental? En este tipo de relaciones sociales, las personas no pueden expresar sus sentimientos, tener intercambios profundos, decir nada que les guste, decir en voz alta lo que hay en su corazón o los problemas que perciben en el otro, ni tampoco palabras que puedan beneficiar al otro. En cambio, eligen palabras que suenan bien para no herir al que las escucha. No desean crearse enemigos. El objetivo de esto es evitar que las personas que les rodean supongan una amenaza. Cuando nadie les amenaza, ¿acaso no viven en relativa tranquilidad y paz? ¿No es este el objetivo de las personas que promueven la frase nunca golpees a nadie por debajo del cinturón y no expongas sus defectos? Es evidente que se trata de una forma de existencia astuta y engañosa, con un elemento defensivo y cuyo objetivo es la propia preservación. Las personas que viven así no tienen confidentes ni amigos íntimos a los que puedan decirles nada. Están a la defensiva unos con otros y son calculadores y estrategas. Cada uno toma de la relación lo que le conviene. ¿No es así? En el fondo, el objetivo de nunca golpees a nadie por debajo del cinturón y no expongas sus defectos es evitar ofender a otros y ganarse así enemigos, protegerse no causando daño a nadie. Se trata de una técnica y un método para evitar que uno sea lastimado. Si observamos estas facetas diversas ¿es un principio noble exigir de la virtud de la gente nunca golpees a nadie por debajo del cinturón y no expongas sus defectos? ¿Es positivo? Entonces, ¿qué es lo que enseña esto a la gente? Que no debes molestar ni herir a nadie para que no seas tú el que termine herido. Asimismo, que no se debe confiar en nadie. Si haces daño a un buen amigo tuyo, la amistad empezará a cambiar sutilmente. Pasará de ser un buen amigo, un amigo íntimo, a ser un desconocido que pasa por la calle o tu enemigo. ¿Y qué resultado final se consigue con lo que enseña esta frase a la gente? ¿Hace que la gente sea más honesta o más astuta? El resultado es que la gente se vuelve más astuta. Los corazones de la gente se alejan, se dilata la distancia entre las personas y sus relaciones se complican, lo que equivale a que se complican las relaciones sociales de la gente. El diálogo de las personas comienza a quedar en agua de borrajas y produce una mentalidad de protegerse unas de otras. ¿Pueden ser normales las relaciones de la gente de esta manera? ¿Mejorará el clima social? Por eso es evidente que la frase nunca golpees a nadie por debajo del cinturón y no expongas sus defectos está equivocada. Enseñar de este modo a la gente no puede servir para que viva con una humanidad normal ni tampoco puede hacer a la gente honesta, recta ni sincera. No puede lograr un resultado positivo en absoluto. Amén. Amén. Por su palabra, vi que me basaba en filosofías de vidas satánicas en mi relación con Bárbara. Como callarse los errores de los amigos hace la amistad larga y buena. Nunca des golpes bajos y un amigo un camino. Yo consideraba estas filosofías como principios para relacionarme con la gente. Creía que comportarse así era la única manera de mantener relaciones, no ofender a los demás y no crearme problemas. A través de la revelación de la palabra de Dios, vi que estas filosofías eran formas de vivir engañosas, astutas y traicioneras que hacían que las personas se protegieran e impedían una interacción sincera y no permitían el amor de unos a otros. Aunque interactuar de esta manera evita ofender o crearse problemas, te impide hacer verdaderos amigos y solo permite que la gente sea cada vez más falsa. Sí, así es. También llegué a comprender que uno debe ser sincero al relacionarse con la gente y que si ves a alguien con problemas, debes basarte en la compasión para poder ayudarle. Aunque en el momento no puedan aceptarlo y te mal interpreten, respeta esos principios y habla con ellos con correcta intención. Sí, así es. ¿Eso es ser una verdadera amiga y hermana? Sí. Para los que aceptan realmente la verdad cuando se trata con ellos, aunque puedan sentirse momentáneamente avergonzados, más tarde serán capaces de buscar la verdad. No envidiarán a los demás y agradecerán haber sido corregidos. Sí. Pensé en mis interacciones con Bárbara. En ocasiones la había visto presumir delante de los demás. Estos la tenían en gran estima. Pero temí herir su ego y que no quisiera saber de mí en el futuro. Así que para mantener mis buenas relaciones con ella, me limité a mirarla mientras revelaba su corrupción, lo que significaba que no reflexionaba y no conocía su problema. Y más tarde volvió a las andadas. Vi que al vivir según estas filosofías satánicas, yo solo quería proteger nuestra relación para que Bárbara dijera que yo era una persona comprensiva. Yo no había tenido en cuenta su entrada en la vida. Si yo le hubiera señalado antes los problemas que había visto, tal vez habría entendido un poco su carácter corrupto y no diría cosas tan poco razonables durante las reuniones. Fui complaciente para proteger nuestra relación. Fue un comportamiento dañino. Sí. Entonces pensé en otra hermana con la que me había relacionado. Vi que a menudo era superficial en su deber y que cuando los demás le señalaban sus faltas no lo aceptaba. Iba a hablar con ella para ayudarla a reflexionar. Pero me pareció que era bastante mayor y que si le señalaba su problema le haría pensar que soy demasiado dura. Así que yo simplemente hice la vista gorda a su problema y seguí siendo alegre, habladora y amistosa con ella. Solo después de que fuera despedida por actuar a la ligera en su deber, me arrepentí de no haberla ayudado antes. Cuando se marchó, le hablé de los problemas que había visto en ella. Aunque ella había reconocido su problema, me reprochó que no se lo hubiera señalado antes y dijo que si lo hubiera sabido, quizá no habría sido despedida. Con este pensamiento, finalmente vi que ser complaciente con los demás no es lo mismo que ser una buena persona. Eso no demuestra sinceridad hacia los demás y por el contrario es egoísta. Estaba viviendo con un carácter satánico y disgustando a Dios. Sí. Bárbara siempre había sido muy sincera conmigo, pero solo me basé en estas filosofías al interactuar con ella. Solo pensé en no ofenderla y en preservar la imagen que tenía de mí. Y cuando vi que revelaba corrupción, yo lo ignoré. ¿Era una buena amiga actuando así? Vi que callarse los errores de los buenos amigos hace la amistad larga y buena. Era una falsedad de Satanás y ya no quería vivir de acuerdo con ella. Sí, ya. En mi reflexión, me di cuenta de que había otra razón por la que no me atrevía a señalar el problema de Bárbara. Yo tenía una opinión completamente equivocada. Siempre pensé que señalar el problema de otro era exponer un defecto, que heriría su ego, quizá le ofendería y que era un acto muy ingrato. Así que con Bárbara siempre temí que se ofendiera y que eso arruinara nuestra relación, lo que hacía difícil practicar la verdad. Así que busqué a Dios pidiéndole que me guiara para resolver este problema y leí estas palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice Dios exige a la gente que diga la verdad, lo que piensa, que no engañe, se burle, induzca a error, ridiculice, insulte, oprima, hiera, exponga las debilidades de la gente o haga una parodia de ella. ¿No son estos los principios discursivos? ¿Qué significa decir que uno no debe exponer las debilidades de la gente? Significa no hablar mal de los demás, no aferrarse a sus errores o defectos del pasado para juzgarlos o condenarlos. Esto es lo menos que debes hacer. Desde el lado proactivo, ¿cómo se expresa el discurso constructivo? Principalmente se trata de animar, orientar, guiar, exhortar, comprender y reconfortar. Además, en casos especiales, se hace necesario sacar directamente a la luz los errores de otras personas, tratarlas y podarlas para que adquieran conocimiento de la verdad y deseen arrepentirse. Es entonces cuando se consigue el efecto pretendido. Esta forma de practicar beneficia enormemente a la gente. Le supone una verdadera ayuda y es muy constructiva. ¿Verdad? Y en resumen, ¿cuál es el principio que subyace al hablar? Es este, decir lo que hay en tu corazón y hablar de tus verdaderas experiencias y de lo que realmente piensas. Estas palabras son las más beneficiosas para las personas, proveen para ellas, las ayudan, son positivas. Rechaza decir esas palabras falsas, esas palabras que no benefician ni edifican a las personas. Así evitarás perjudicarlas o hacerlas tropezar, sumirlas en la negatividad y tener un efecto negativo. Debes decir cosas positivas. Debes esforzarte por ayudar a las personas tanto como puedas, para beneficiarlas, para proveer para ellas, para producir en ellas la verdadera fe en Dios. Y debes permitir que se ayude a las personas que ganen mucho a partir de tus experiencias de las palabras de Dios y de la forma en que resuelves los problemas y que sean capaces de entender la senda de la experiencia de la obra de Dios y de entrar en la realidad de la verdad. Así les permitirás entrar en la vida y harás que ésta crezca. Todo lo cual es el efecto de que tus palabras tengan principios y resulten edificantes para las personas. Si tienes buena relación con un hermano o hermana y te pide que le señales lo que le pasa, ¿cómo debes hacerlo? Esto tiene que ver con cómo te plantees el asunto. Entonces, según el principio de la verdad, ¿cómo debes plantearte este asunto? ¿Qué actuación concuerda con la verdad? ¿Cuántos principios son de aplicación? En primer lugar, como mínimo, no hagas tropezar a los demás. Antes debes considerar sus debilidades y qué manera de hablar con ellos no les hará tropezar. Esto es lo mínimo que debe tenerse en cuenta. Luego, si sabes que se trata de alguien que realmente cree en Dios y puede aceptar la verdad, entonces, cuando adviertas que tiene un problema, debes tomar la iniciativa de ayudarlo. Si no haces nada y te ríes de él, esto supone lastimarlo y perjudicarlo. Quien hace algo así no tiene conciencia ni sentido, no tiene amor al prójimo. Quienes tengan un poco de conciencia y sentido, no pueden considerar a sus hermanos y hermanas como si fueran un chiste. Deben pensar en diferentes maneras de ayudarlos a resolver su problema. Deben hacer entender a la persona lo ocurrido y cuál fue su error. Que se arrepienta o no es cosa suya. Nosotros habremos cumplido con nuestra responsabilidad. Aunque no se arrepienta ahora, tarde o temprano, llegará un día en que entre en razón y no te culpará ni acusará. Como mínimo, el trato que des a tus hermanos y hermanas no puede estar por debajo de los criterios de la conciencia y la razón. No te endeudes con los demás. Ayúdalos en la medida de tus posibilidades. Esto es lo que debe hacer la gente. Los que son capaces de tratar a sus hermanos y hermanas con amor y según los principios de la verdad, son la mejor clase de personas. También son las más bondadosas. Por supuesto, los auténticos hermanos y hermanas son aquellas personas capaces de aceptar y practicar la verdad. Si una persona solo cree en Dios para comer, astartarse o para recibir bendiciones, pero no acepta la verdad, no es hermano ni hermana. Debes tratar a los auténticos hermanos y hermanas según los principios de la verdad, sin importar cómo crean en Dios ni por qué senda vayan. Debes ayudarlos con espíritu de amor. ¿Cuál es el resultado mínimo que uno debe lograr? En primer lugar, no hacerles tropezar y no dejar que se vuelvan negativos. En segundo lugar, ayudarlos y regresarlos de la senda equivocada. Y en tercer lugar, hacer que comprendan la verdad y elijan la senda correcta. Estos tres tipos de resultados solamente pueden lograrse ayudándolos con espíritu de amor. Si no tienes amor verdadero, no puedes lograr estos tres tipos de resultados y únicamente podrías lograr uno o dos en el mejor de los casos. Estos tres tipos de resultados son también los tres principios de ayuda al prójimo. Tú conoces estos tres principios y los dominas, pero de hecho, ¿cómo se ponen en práctica? ¿Entiendes realmente la dificultad del otro? ¿No es este un problema añadido? Asimismo, debes pensar, ¿dónde se origina su dificultad? ¿Le puedo ayudar? Si mi estatura es demasiado pequeña y no sé resolver su problema y hablo con imprudencia, a lo mejor le señalo la senda equivocada. Además, ¿qué capacidad tiene esta persona de comprender la verdad y qué aptitud? ¿Es cerca? ¿Entiende las cuestiones espirituales? ¿Puede aceptar la verdad? ¿La busca? Si ve que tengo más capacidad que ella y sigo hablándole, ¿surgirá en ella la envidia o la negatividad? Hay que tener en cuenta todas estas cuestiones. Tras tras haberlas tenido en cuenta y haberte aclarado con ellas, ve a hablar con esa persona, lee varios pasajes de las palabras de Dios que sean de aplicación a su problema y haz que comprenda la verdad en las palabras de Dios y encuentre la senda de práctica. Entonces se resolverá el problema y la persona saldrá de su dificultad. ¿Es sencillo? No lo es. Si tú no comprendes la verdad, por mucho que digas, no servirá de nada. Si la comprendes, la persona puede recibir esclarecimiento y verse beneficiada con unas pocas frases. Amén. Amén. De la palabra de Dios entendí que si expones los defectos de una persona para juzgarla y condenarla y si tus intenciones son burlarte de ella y denunciarla, entonces eso repugna a Dios. Pero si señalas los problemas y defectos de una persona con la intención de ayudarla, eso es edificante y es tener compasión por los demás y un sentido de responsabilidad por sus vidas. Así es. Si la persona persigue la verdad, entonces con la ayuda de otros podrá reflexionar y buscar la verdad para resolver sus problemas y progresará en su entrada en la vida. Sin embargo, algunas personas son reacias a que les señalen sus problemas. Esto demuestra que no aceptan la verdad y que su carácter está harto de la verdad. Antes, creía que señalar los problemas de otra persona era lo mismo que exponer sus deficiencias. Este punto de vista era completamente erróneo. y entendí que hay principios para señalar los problemas que tienen los demás. No se trata solo de tener buenas intenciones o de señalar los problemas de la gente directamente sin importar quiénes sean. A veces hay que ser sabio y seguir los principios. Lo importante es que tengas en cuenta las verdades relevantes, que ayudes a otros a entender la verdad y la voluntad de Dios señalándoles las cosas y que les des un camino de práctica. Solo así se ayuda a la gente. Sí. En ese momento me di cuenta de que no obtuve buenos resultados cuando señalé los problemas de otros porque no había buscado los principios de la verdad. Al igual que Roxana, que era vanidosa, estaba preocupada por su reputación. Cuando se desviaba del tema durante sus enseñanzas, yo debí señalarle su problema y compartir con ella los principios sobre la enseñanza. de la palabra de Dios para que pudiera encontrar un camino de práctica. Esto habría evitado coartarla y le habría permitido enseñar según los principios. Sí. Tu enseñanza me ha dejado muy claro que señalar compasivamente los problemas de una persona es algo bueno, pero sin principios esto puede ser contraproducente y no lograr buenos resultados. Así es. Cuando comprendí este principio, ya no temí señalar los problemas de Bárbara y debí ayudarla según los principios y con compasión para que tomara la senda correcta. En mi corazón, busqué y recé a Dios. ¿Cómo puedo compartir mi enseñanza con Bárbara de manera efectiva sin coartarla claro y permitirle entender este aspecto de la verdad y reconocer su problema? Siempre que tenía tiempo, reflexionaba sobre este problema. Buscaba las palabras de Dios que ponen en evidencia a los que alardean y se enaltecen a sí mismos. Busqué un momento para abrirme a Bárbara en la enseñanza y para hablar con ella sobre los problemas que había notado, así como para compartir con ella las consecuencias de alardear y la actitud con la que Dios trata estos comportamientos. Tras hablar con ella, Bárbara se dio cuenta de la gravedad de su problema, que estaba dominada por una obsesión por el estatus que le agradaba que la gente la admirara y que este tipo de anhelo repugna a Dios. Más tarde, analizó y se sinceró sobre este comportamiento suyo en una reunión y todo el mundo lo reconoció. Eso es genial. Sí. Al ver que Bárbara reflexionó y reconoció su problema y se odió a sí misma por ello, me sentí feliz y al mismo tiempo me sentía culpable. Lamenté que hubiera esperado hasta ahora para compartir esto con ella. Ella no se volvió prejuiciosa conmigo porque le señalé y también le expuse su problema. Ni nuestra relación se rompió, sino que esta se estrechó mucho más que antes. Comprendí que solo viviendo según la palabra de Dios, interactuando con la gente según los principios, puede uno sentir una sensación de paz. Gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.